¡Suscríbete al canal! 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 O sea, tú no puedes agarrar y comprar algo chino y decir, bueno, con una máquina china, un equipo chino, espero tatuar algo bien. O sea, sabes que no, está bien. No, porque es como toda una profesión. Algunos de mis televidentes que nos están viendo, hay mis televidentes, los de los televidentes saben que soy dentista, tú también lo sabes. Entonces, es lo mismo, no puede uno trabajar con equipo desechable. Bueno, equipo, por ejemplo, las piezas de mano, como tú dices, todo con las máquinas que usas, que se van a desbaratar y que se van a quedar en la mano. No tienes que invertir. Eso es como un instrumento musical, es como una guitarra, puedes comprarte una guitarra toda chafa, que tal vez te sale buena porque tuviste suerte, pero sabes que si pagas por una de marca, eso siempre se va a ir bien, siempre va a estar a su tono, no va a fallar, no nada. Es igual en los tatuajes, en el tatuaje no puedes escatimar en lo que tú estás ocupando. Y qué bueno que tú piensas así y que lo aplicas, porque entonces tú también te sientes pleno y satisfecho con lo que le das a todos tus clientes. Pues la seguridad de que tú sabes que tu tatuaje no lo tienes que retocar, o sea, en los tatuajes es muy raro que tengas que retocar un tatuaje, o sea, es como que dices, bueno, tal vez algún detallito, cuando hacemos sesiones grandes que son brazos, pero en tatuajes pequeños es muy raro, o sea, que te llegue a una gente y diga, bueno, ¿cuándo me tengo que retocar mi tatuaje? Y dices, bueno, pues está bien tatuado, supongo que no se tiene que retocar nunca en la vida. Se queda ahí. Porque ahí lo que tienen los tatuajes es de que mientras más te pongas tú al sol, el tatuaje se va a ver opaco, pero no es que el tatuaje se le esté yendo a la tinta, es que tú te estudeces más. Como que se cambia de color, bueno, de vista, es visual. Es que lo que tienen los tatuajes es que absorben más la luz, o sea, tú tener algo pintado en la piel absorbes más el calor, entonces esa parte de la piel se va a quemar mucho más rápido que tu piel normal. Entonces, por eso que tú los ves opacos, pero si tú te pones crema diario, siempre se va a ver bien tu tatuaje. Tú te puedes ir una vez a la, una vez, dos veces así al año a la playa, quemarte horrible todo lo que quieras y el tatuaje va a estar bien. Pero otra cosa es estar diario trabajando en el sol, o por ejemplo, si estás manejando y diario pones el brazo, pues el tatuaje se te va a quemar. O un salvavidas, ¿no? Que esté ahí en la playa y no se jura. Pero esa es tu piel, si tú te pones bloqueador, te pones eso, tu tatuaje se va a ver toda la vida, siempre bien. Pero eso es el tatuaje, o sea, una vez que está tatuado, una vez que está cicatrizado, así quedó. O sea, si tiene un error, tiene un error y se ve luego, luego. No es que digas con el tiempo se va a perder, o algo. Claro. Eso no pasa. Derek, tú cuando ves terminadas tus obras, las obras que duran muchas horas y que sientes padrísimo, yo creo, ¿no? La alegría de verlo, que ahí está por el... Soy descanso, así ya terminé. Que dices primero, ya terminé, pero por ejemplo, que tú ves a las personas y que ya se van por algún lugar en su camino, en su vida, y que sabes que ahí está caminando tu arte por el mundo. Si lo piensan. Si, es bien chistoso, parece que me ha tocado todavía mucha gente, que yo no sé qué son, ni nada, no sé, su profesión, ni nada, que me ha tocado como el concierto, solo que de repente volto y lo veo y digo, ay, ese brazo, yo creo lo hice. Yo hice ese, ay, reconozco ese brazo. Y, no, 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 ahorita aquí la ciudad es muy grande, pero allá en Sudamérica, que me ha tocado en Ecuador, ¿no? En Ecuador, pues eso, te encuentras a la gente casi en todos lados, o sea, no es que sea una ciudad, son dos millones y medio de habitantes. Sí, es muy pequeño, sí. En el mundo todas y nueve de habitantes. Y, no, 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 no. Y, sama, no, 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 no. dicen, bueno, si a ella ya no le dolió, pues yo también anda tu obra caminando por el mundo también piensa eso, que el tatuaje duele mucho, si el tatuaje doliera mucho no estaríamos todos tatuados, así desde las manos hasta el cuello, o sea, sí duele un poco pero es un dolor muy soportable y eso también es lo que ayuda a que uno tenga un crecimiento por eso los tatuajes marcan esas etapas en tu vida, porque estás horas sentado sin poderte mover, sufriendo como un dolor que tú estás queriendo que tú decidiste para algo que al final te va a hacer sentirte bien, porque al ver tus tatuajes eso es una satisfacción también para ti misma entonces el verlo y decir, ay qué bonito, y que salga una persona de un estudio y te diga ay no, muchas gracias, porque ni yo me imaginé que quedara así mi tatuaje, entonces esa es más que nada la satisfacción porque a veces vienen y te piden algo y ya cuando salen te dicen, ay no, en serio, que ni yo creía que me lo ibas a dejar así, y ya me voy con mi obra de arte, sí, porque tú les dices, a veces vienen con un dibujo tan básico que tú, oye hermano no quieres que le meta volumen, y como que más sombrillitas y que le ponga algo acá, y así tu estilo, y ya cuando salen se va la gente siempre muy alegre, yo nunca he tenido, o sea una persona que se haya ido y me haya dicho, sabes que no me gustó mi tatuaje me siento inconforme con él, o sea la mayoría de hecho dicen regreso y te traen a su familia, vamos a un corte de que ahorita regresamos, amigos estamos en unos minutitos nada más fuera del aire siento chistoso eso de la gente gracias por ver el ensayo y nos vemos la próxima bursa